Ella no mira para los lados, ni a los costados, ni a la izquierda. Ella es el punto de referencia, es ella misma. Se viene Mariana. Carril número uno. Difícil. Difícil, un carril difícil. Porque tiene que buscar el centro, el eje, ¿no? Sí, señor. Tiene que salir de ahí a hacer una diagonal. Es lo que entiendo yo hablando en términos un poco futbolísticos, la diagonal. Sí, señor. Tiene que salir en la diagonal para coger la punta de carrera en el peral. Estamos en el BMX Panamericano, Caracol Panamericano, con esta ronda. Atención, aquí estamos con Mariana Pajón, oro, plata y bronce. Hay aroma de medalla. Se viene la segunda medalla de oro para Colombia. La ilusión que tenemos con Mariana Pajón, la primera, la entregó la disciplina del levantamiento de pesas, Javi de las Salas. Se alzó con la medalla de oro y la plata fue para Carlos Berna. Oro y plata en pesas con Colombia. Aquí un oro sobre las ruedas, está Mariana Pajón. Esperamos aquí, frotando la lámpara maravillosa, que la colombiana tenga una salida limpia, feliz en la acrobacia. Un giro a Udaz, dominando el sostenido, como solamente ella sabe hacerlo. Que haga el triple, salto perfecto, atrevido, como todo lo suyo. La número 100 preparándose. Y en el otro costado hay dos argentinas, ya en la misma casa, de apellido 10. Ahora presentan a la número 11, a mis pos, le dicen la bestia, nos ha dicho Joana. La número 11 irá a la izquierda de Mariana Pajón y a continuación la venezolana Estefani Hernández, que fue, que fue subcampeona en el suramericano detrás de Mariana Pajón. Hernández de Venezuela, viene también Dominique Azuero, del Ecuador. Aquí está la argentina de la misma casa, Argentina Díaz, las dos son chicas de apellido Díaz, de la misma casa. Hermanitas que van de la mano ahí, también parten la una pegadita a la otra, con el número 100 y el número 446. Ahora presentan a la venezolana, en el orden están Mariana, Alispos, luego sigue la 469, que es Estefani Hernández. A continuación aparece María Díaz, no, aparece la ecuatoriana, ¿sí? La ecuatoriana. La ecuatoriana es la que sigue, que es Azuero, Dominique Azuero, luego está la argentina, que es María Díaz, la brasilera, que es Estevux Carnaval, y cierra el partido la otra argentina, la brasilera, la otra argentina primero, que es Mariana Díaz, y la brasilera, Estevux Carnaval, el dorsal 93, se viene la final.